Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre. Empezó a hacer radio hace pocos años, era 6 o 7, y empezó a hacer radio conmigo en La Nanda Sin Filtro. Ahora hace radio todos los días en Mitre y realmente logra hacerlo mucho mejor que yo. Escribe ficción, es columnista de la Nación, tiene una novela muy tierna, muy cálida, que se llama Mamá, por la que en su momento tuvo su consagración en el mundo de las letras y entiende mucho de política, al punto de que cuando estuve angustiado esta semana, dije, tengo que hablar con Jorge Fernández Díaz. Yo estaba el otro día escuchando, bueno, como siempre la radio, viendo el diario, viendo las encuestas, viendo el quilombo que hay, y pensaba, me tengo que encontrar con alguien para que me... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es un desastre esto. Y aquí en el Chapulín. Quien gane, esto va a ser un quilombo espantoso. Y entonces dije, tengo que hablar esto con alguien, y lo llamo Fernández. ¿Qué hacemos? Bueno, o sea, es como que la gente no termina de darse cuenta de la situación. Estamos como pasando por arriba de una situación espantosa, pero no miramos para abajo. Y mejor no mirar para abajo, ¿no? Claro, pero no sé si es mejor. ¿Es mejor no mirar para abajo? No, mirá, yo creo que si uno pudiera verlo desde afuera, desde, digamos, Europa, el proceso argentino, como lo ven algunos historiadores, como Garton Ash, como Harari, lo que está pasando en la Argentina es el post-populismo. Un proceso tremendamente traumático, que creo yo que la Argentina, empezando por Mauricio Macri, siguiendo por todos nosotros, los que hayan votado a cualquiera, sobreestimó. Es decir, aquí hubo unos siete años, ocho años, por lo menos, de política bolivariana, de economía bolivariana, de chavismo más o menos explícito, que se detuvo en 2015. Lo que se preguntan estos intelectuales es, ¿cómo se sale de eso de manera democrática y sin ningún tipo de... Lo que pasa es que vos sos optimista al decir post-populismo. Bueno, claro, después está el problema... Porque el problema del post-populismo... O sea, ¿qué pasa cuando el 40% de la gente vota a Drácula? No, y son muchos más, son muchos más, porque todos nosotros tenemos una cuota en sangre de populismo de toda la vida, porque yo creo que el peronismo ganó la batalla cultural en la Argentina. Entonces, incluso los antiperonistas son peronistas. Tenía razón el viejo, aquel viejo genial y malévolo que fue Perón, en ese sentido. Yo creo que el gran problema, cuando antes había populismo, venían democracias sangrientes, dictaduras sangrientas, venían cosas horribles, que eran también populistas. Bueno, ahora, el neopopulismo, vos los vencés en las elecciones, el pueblo en las elecciones, pero quedan ahí. Tienen espacios institucionales, siguen siendo oposición. No es que se borran, continúan en guerra, y vos tenés que arreglar una economía que fue disparatada. Si no la arreglás, seguís hacia Venezuela. Y a Venezuela ya sabés a dónde llegar. ¿Qué pasó que se radicalizó tanto? Porque el kirchnerismo que vuelve es el kirchnerismo punk, no es el kirchnerismo tranquilo. Por supuesto, lo tratan de... Es matemos pollitos, cambiamos la constitución, otra que la ley de medios, olvidate, la ley de medios, topadora. Es el justiciarismo dark, digamos. Claro, el justiciarismo dark, pero lo peor del justiciarismo dark. Mezclado con una gente nueva, más joven, que no se entiende, qué sé yo, Grabois. Sí, 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 aliados, aliados nuevos. Me acaba de salir el Papa mandándole a Vudú, bueno. Sí, sí. Encima, el Papa. Sí, sí, sí. Pero yo lo que creo es que nosotros estamos... Digamos, que la economía, arreglar una economía chavista como la que había, era muy difícil. Quizás el gobierno se equivocó y tenían razón los economistas ortodoxos de decir, bueno, había que hacer un shock de entrada. Yo creo que se hubiera tenido que ir en helicóptero, Macri se hacía todo junto. ¿En aquel momento? En aquel momento. Pero tal vez esté equivocado. Es contrafáctico esto, no lo sabemos. Es imposible saber. La pregunta es, ¿quién dijo que no íbamos a sufrir? ¿Quién nos dijo? El primero fue Macri, nos dijo que no iba a sufrir. Bueno. Se equivocó. Dijo la inflación se va en 10 minutos. Disparate. Esto lo arreglamos enseguida. Ahí se equivocó mucho. Yo creo que Macri participa de la magia argentina de que nosotros lo rebotamos rápido, lo arreglamos rápido, todo se arregla rápido. No se arregla nunca rápido. No, claro. Pero nadie está diciendo eso. Nadie dice que los cambios son lentos. Nadie dice que hay que laburar. Exactamente. Nadie dice, mira vos qué loco, ¿no? Porque ni siquiera estamos bien, no. Entonces, ¿qué pasa? No alcanza. Así es. Si no alcanza, ¿qué habría que hacer? Ser mejores. Exactamente. Y si hay que ser mejores, tenemos que laburar más de lo que estamos laburando. Así es. Pero eso es difícil. Por eso yo te digo que para mí lo más interesante es que hay una cultura peronista instalada, incluso dentro de la coalición gobernante, dentro de todos nosotros. Yo creo que el peronismo finalmente moldeó el modo... Lo que pasa es que si vos lo ves... Argentino. Desde el punto de vista histórico, qué lástima, yo no me acuerdo del nombre de un economista que estuvo nosotros hace poco en la radio, que habla de la historia de la inflación. Sí. Que ella cuenta que el concepto de inflación, ¿sabes cuándo nace? En el peronismo, en el 52, ¿no? En el 45. Ah, en el 45, empezó antes. En el 45. Claro, claro. Exactamente. O sea, cuando se decide que, bueno, los desniveles que la economía da, que el Estado los provea. Así es. Mirá, cuando vos vas afuera y vos vas seguido, yo voy por mis libros, a mí me pasa lo siguiente, todo el mundo sabe cuál es el problema argentino, menos nosotros. Nosotros creíamos... Hacemos como que no. ...que íbamos a ganar Malvinas, nosotros creíamos que el uno al uno era para siempre, y nosotros creemos que no tenemos un problema. Y afuera, cuando vamos, te dicen, mirá, el problema es el peronismo, que ustedes tengan un movimiento que ni siquiera se presenta como partido, que le rinde, te decía, a alguien que estudió en 1930 la política y que estableció la carta del laboro para el sindicalismo. Es decir, es un disparate en sus diversas facetas. Pero creo que la sociedad argentina abrazó, incluso sin saber que eran cosas peronistas, lugares comunes. Por ejemplo, el déficit fiscal es algo que para nosotros... Sí, es normal. Es normal, la inflación es absolutamente normal, el disparate del Estado. Acá, lo que ocurrió durante la época kirchnerista, a mí me parece... Vos te dedicás mucho a la corrupción, kirchnerista, ¿no? Pero a mí me parece que aún más perverso que la corrupción es el hecho de que yo te diga, te voy a regalar para siempre el agua, la luz, el gas. Pero es para siempre, Jorge. Es más, te voy a regalar la jubilación para siempre. Es más, te voy a regalar para siempre el trabajo, porque hubo 1.200.000 personas tomadas en el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Y te regalo todo, sobre todo cuando tengo la soja a 700 y pico. A 700 mangos, claro. Después cuando cayó a 300 y pico, se dieron cuenta que tenían que hacer un ajuste, le llamaron Sintonía Fina, duraron dos semanas y dijeron vamos a reventar caballos, a vaciar todo y le tiramos al próximo Gil que alguien va a tener que venir a ordenar. Ese Gil era Scioli, nadie esperaba que fuera Macri y ese Gil lo iban a ordenar... Ahora vos fíjate, si vos hablás del postpopulismo, el gobierno que venga tiene dos problemas en principio, aparte de los 4.000 que tiene, que ni siquiera son problemas argentinos, son problemas mundiales. Uno es la reforma laboral. Flor de tema, ¿no? Y el otro es la reforma de los jubilados. Los dos problemas son mundiales porque, nos gusta o no, acá con los jubilados la gente vive más. Entonces cobra más tiempo y no está a la guita. Esto no es que pasa acá, pasa en Alemania. O sea que en algún momento va a llegar, podemos hacer como que no. No, la reforma laboral tampoco es ideológica. El quilombo que tuvo Mercado Libre ahora, cuando quiso armar un depósito y lo fueron a apretar los camioneros, es parte de la reforma laboral. Entonces, estamos frente, así como estos pibes explotados que vemos de globo, de rápido, de lo que sea, que ya directamente ni van, no saben dónde está la empresa. La empresa es un fantasma que les deposita. Bueno, eso es un cambio monumental. Está pasando en el mundo porque la tecnología avanzó a un punto donde eso es inevitable que pase. Y no hay un estado mundial que proteja a todos. Es exactamente así. Y entonces, a una velocidad. Hacemos como que esto no va a pasar. Y mientras tanto, uy, Uber. Uy, y ese pibito, Rappi. Es como, ¿me entiendes? Nos está sorprendiendo la realidad como si estuviéramos en otro lugar. Por supuesto. Y creo que los sindicatos, en lugar de estar preparándose para la robotización, para esos grandes momentos... Jorge, los bancarios. ¿En qué lugar del mundo hay bancarios? No hay bancarios. La gente no va al banco. No va más al banco. Se va reduciendo. Sí, claro, cada vez más. No hay colas en los bancos. Andá en Nueva York a un banco. No hay nadie. Hay tres tipos en el mostrador. Todo se hace por máquina. Claro, pero que no es un problema de acceso de la clase baja o media. Se hace por máquina. Así es, así es. Mirá, yo creo que el otro día veía a un grupo de sindicalistas de la UOM, ¿no? Diciendo, vamos, que vuelva Cristina, y qué sé yo. Yo les digo, pero Caló, vos los enseñaste, vos les estás explicando lo que está pasando en el mundo con la industria, con esa industria, o vos le seguís explicando la Argentina de Lorenzo Miguel. El concepto de la industria del 50, del 40, del 50. Le tirás con Lorenzo Miguel a tipos que van a tener que reconvertirse inevitablemente, porque esto no tiene la culpa ni la globalización, no tiene nada, ni Macri, ni Cristina, ni nadie. Va más allá, por eso te digo, gane Macri, ponle que gane Cristina. ¿Qué va a hacer, Cristina? Bueno, lo que yo digo es que creo que el gobierno cometió muchísimos errores, errores, creo yo, técnicos, de expectativa, de manejo de la expectativa. Creo que está en un momento donde hay mucha gente que lo está mirando y dice, no le puedo creer del todo, porque si fallaron tantas veces, por ahí siguen fallando. Pero fíjate, el gobierno no reconstruye la confianza si Macri camina por el río de la plata, arriba del agua. ¿Qué le hace reconstruir el miedo realmente a que venga el kirchnerismo? Y el kirchnerismo le plantea a la Argentina un nuevo sistema de vida. Es decir, de verdad creo que si Macri tuviera como contendiente real a un tipo como Lavaña, un tipo más o menos razonable, aunque esté el peronismo adentro, después discutimos un montón de cosas, bueno, la tensión bajaría muchísimo y creo que perdería el gobierno, efectivamente creo que vendría una alternancia por el saludo. Si el kirchner no se presente y se presente el peronismo unido, pierde el gobierno, no tengo miedo. Claro, y con alguien más o menos presentable, alguien presentable, que no... Pero con el voto K, adentro. Con el voto K y que no, pero sobre todo que no le presente a la sociedad argentina el terrible estrés de decirle, mirá, nosotros vamos a algo parecido a Venezuela. Aunque ellos por supuesto lo niegan, eso es lo que sienten verdaderamente. Vamos a intervenir la Corte Suprema, vamos a ponerle militantes, vamos a hacer la democratización de la justicia, pero a fondo, vamos a hacer a todos los jueces. Ahora, ¿y si es una combinación de las dos cosas? O sea, si por un lado, porque cuando vos me decís vamos a Venezuela, el tema yo te preguntaría y la guita de dónde sale. Bueno. Aún en ese caso, porque... Esa es una ruta inquietante, ¿no? De algún lado la guita tiene que salir. De algún paso, sí, sí. Y ya el fondo no nos presta y menos nos va a prestar con los kirchneristas. Ahora, y si lo vemos al revés, ¿quiénes fueron a lo largo de la historia de Argentina los tipos que más jodieron a los pobres? Los propios peronistas. Y sí. Pasó con Menem. Los milicos no se animaron a privatizar cosas. Que Menem llegó y vendió todo en 15 segundos. Claro, pero... Y no tuvo paro. Los sindicatos estaban con ellos porque eran peronistas. Entonces, al final, los que terminaron, ¿me entendés? Claro, pero ellos, si vos les decís, no, bueno, pará, estuvimos 36 años en el poder. Es verdad, pero no se puede decir que Menem era peronista. Y los menemistas dicen, vos no podés creer que estos izquierdistas del kirchnerismo... Son peronistas, nunca está el peronismo, no está en ningún lado. No está en ningún lado, no está en ningún lado. Por eso te digo que la gran batalla cultural del peronismo ha sido impresionante. A mí lo que me pasó de manera muy fuerte es que yo, cuando tenía 20 años, era de la izquierda nacional. Vos venís, pero en algún momento estuviste en el peronismo. Sí estuve, los votaba, primero por convicción, no por resignación. Pero aparte, esos son tipos sensibles, esos son tipos que conocen la historia argentina y por qué no, digamos. Ahora, cuando llega el kirchnerismo con toda su glorificación de los 70 y del peronismo histórico, yo empiezo a decir, bueno, esto es mentira, que es lo que nos pasó todo, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Y ahí empiezo a leer toda la literatura nueva, revisionismo del peronismo. Hay libros extraordinarios, por ejemplo, el archivo Hoover, que es un libro así, es impresionante, con todas las cartas de Perón, los documentos y todo. Vos te das cuenta de grandes mentiras, grandes relatos que se construyeron a lo largo de esto. Bueno, libros sobre el mercado, sobre Apple. Sobre Apple, y así hay muchos, hay muchísimos libros. Ahí son increíbles las comparaciones con el primer gobierno de Argentina, son... Claro. Y el primer gobierno de Perón son increíbles, hay muchísimas... Sí, sí, porque fue una copia, una idea de Máquina del Tiempo de volver a eso como farsa, por supuesto. La lección de los actores, la lección de... que en aquel momento era radio, bueno, después fuera televisión. Pero la persuasión del peronismo, a partir sobre todo de los 60, la persuasión sobre los intelectuales, sobre los maestros, sobre los profetas, es decir, sobre la cultura, es monumental. Hay universidades, sobre todo hay facultades de humanística donde o sos peronista o sos de izquierda, no hay alternativa a eso. El peronismo logró una cosa increíble. Entonces, se dice, se cree que entre 1973 y 1976 hubo 2.000 muertos y que lo produjo el gobierno justicialista. La triple A... Claro, después la triple A, pero lo que hicieron... pero con Perón a la cabeza, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que hicieron fue borrar la historia y lograron borrar la historia. Incluso muchas víctimas de la izquierda y sobre todo de la izquierda peronista han dejado ese tema para no romper la franquicia peronista. Y no han dado una batalla por saber quiénes mandaron matar y por qué. Hay que ver... nos estamos yendo un poco a la historia, ¿no? No importa, ¿no? Pero es que esto es historia. Claro, hay que ver lo que hizo Perón cuando llega y le tiran el cadáver de Rucci y llama al Consejo Nacional Justicialista y les hace firmar una orden de aniquilación bestial. Todavía no... estaba Roperrega, pero por ahí era él. Pero es que aparte, digo, más allá de que Perón haya tenido muchas conductas, muchas conductas autoritarias, a Perón le querían explicar qué era el peronismo. Sí, sí. Y él venía rodeado de ultra... Cuatro pibitos, de barrio norte, le querían explicar qué era el peronismo a él. ¿Cómo no iba a estar caliente con los tismos? Él le dio manija a los guevaristas y luego los combatió a muerte. Los mandó a combatir además con la juventud sindical. Todo eso, todo eso, primero, ¿qué hicieron los historiadores e intelectuales? No, Perón estaba grande, el entorno que siguió. Luego, bueno, murió y fue López Rega, no fue el Partido Justicialista. El Partido Justicialista firmó, Consejo Nacional Justicialista, hicieron barbaridades por todos lados, asesinatos de todo tipo, crímenes de lesa humanidad que nunca fueron juzgados como crímenes de lesa humanidad. Cuando llega Alfonsín, como tenía que llevarse bien con el peronismo, tranza no abrir esa caja de Pandora y eso quedó para siempre. Fíjate el poder impresionante, que hay muertos que no se discuten, 2.000 muertos, según Marcelo Larraqui, que ha estudiado en un historiador y periodista, con bastante, además, ecuanimidad y se encontró con esa cifra. Si vos sos capaz de borrar la historia creando por encima relatos permanentes, de sensibilidad y las cosas oscuras las vas escondiendo, bueno, después te explicás miles de mentiras que nosotros repetimos como logro. Pero entonces, ¿cómo haces en política cuando se transformó en fe? ¿Cómo haces para... o sea, yo no puedo traer acá a un católico o a un maometano a discutirle a Mahoma. Claro, pero esto no solo es fe de los fanáticos, sino sentido común. Es decir, incluso... Corporó al sentido común. Corporó al sentido común argentino. Yo creo que Perón estableció el reglamento con el que se jugaba. ¿Cómo se metía? ¿Cómo era el área? ¿Dónde se agarraba la pelota? ¿Dónde no se agarraba? Instruyó a los árbitros. Y entonces jugamos todos el campeonato creado por Perón, que es genial, pero yo no diría nada contra el peronismo. Si en estos últimos 70 años de peronismo nos hubiera ido bien. Porque si... la Argentina no hubiera ido así. La Argentina fue así con cualquier ideología. Y va a seguir yendo así con cualquier ideología porque el problema es la instalación. Cuando te estallan los cortocircuitos, el problema es que te cambian la instalación. Y la instalación, me parece a mí, que es el sistema de partidos políticos, que es lo que sigue estando en juego en la Argentina. Sobre un sistema de partidos políticos, luego viene una economía, acuerdos, viene todo eso. El sistema de partidos se termina de romper con Menem cuando empiezan los famosos a laburar en la política. Desde ese momento eso no había pasado. Es lo mismo siempre. Vos sentás en el peronismo y lo primero que te dicen, nosotros somos la patria, los demás es la partida. No, 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 siempre. Entonces, viste, en estos términos es muy difícil crear algo. Yo te voy a contar una historia personal. Vos sabés que soy hijo de asturiano. Sí, claro. Uno de mis tíos era un tipo bravo que siempre iba a la cancha, se peleaba. Un asturiano que vino acá, se llamaba Ángel. Cuando una vez iba, era camionero. Se encruza con otro camionero, baja con un fierro y le pega un fierro a la cabeza. Va en cana mi tío y va en coma el camionero. Luego salieron los dos y se hicieron amigos. Y se fueron amigos toda la vida. Claro, se hicieron amigos porque vieron el poder y la fuerza que tenían uno contra otro y empezaron a llevarse bien. Creo que la historia de España muestra que las dos de España se agarraron, se agarraron a tiros, se agarraron de una manera trágica, terrible, y descubrieron uno el poder de destrucción del otro. Eso hizo que se sentaran y dijeran, mirá, vamos a hacer... Hagamos tablas. Sí, hagamos tablas. Los extremos no. Acordemos esto. Después vos peleame con esto y vamos y vamos. Está bien, pero en España hubo una guerra civil. Claro. Y hubo 40, 40, ellos que nos enseñan democracia ahora, hubo 40 años de dictadura. Terroríficamente, terrorífico todo lo que pasó. Lo que quiero decirte es que aquí no termina de haber, por suerte, una cosa trágica de esta índole, pero nosotros tendríamos que tener la inteligencia emocional suficiente para decirnos podemos hacer mucho daño. Sí, claro. Todos nosotros. Entonces, vamos a sentarnos, vamos a crear un sistema de partidos políticos y vamos a crear un modo... Yo creo, también hay una encuesta de hace muy poco de poliarquía, que si vos la ves, es un espejo de todas las encuestas de los últimos 50 años de la Argentina. Y si se hubiera podido hacer encuestas, si poliarquía hubiera existido en el siglo XIX, te puedo asegurar que desde el 1810 hasta hoy pasa lo mismo. El 51% de la población es cosmopolita, cree en un país abierto, cree que hay que exportarle al mundo y llevarse bien con el mundo. Y el 42%... Por decir, la grita nació con la historia, digamos. El 42% cree que hay que ser cerrado, hay que ir con el Estado, el proteccionismo y todo. Ahora, eso pasa siempre en todos lados, lo que pasa es que alguno de los dos lugares gana. Claro, pero en otros lugares hay izquierda, derecha, esos términos izquierda, derecha, que nosotros hemos caído tantas veces en ella. O sea, acá son estos dos modos de ser argentino. A veces los proteccionistas fueron con el 60%, a veces son el 40%, y al revés. Entonces, y a mí me parece lógico que un país se siente en dos coaliciones o dos partidos y diga, bueno, ahora un poquito abrimos, en esto cerramos, ahora vas vos, ahora voy yo. Yo estoy de acuerdo, ¿cuáles son los límites de eso? Porque yo ahora escucho últimamente que queda bien decir que hay que cerrar la grieta. Yo no quiero cerrar la grieta con debido. El señor cometió un delito, métanlo preso. Yo no quiero cerrarla. O sea, mi grieta no es ideológica. Yo no tengo un problema con Kicillof por lo que él piensa del Estado. Que piense lo que quiera el Estado. ¿Me entendés? Acá hay un problema penal. No, vos tenés un problema solamente de Pernán, pero yo tengo problemas fuertes. Vos tenés aparte de otro. Porque yo no quisiera que se coloque. O sea, mejor arreglen conmigo porque con Fernández Vía va a ser más difícil porque si quieren voltear a la Corte Suprema, si quieren agarrar a todos los jueces y tiran... Está bien, pero vos te imaginás, Jorge, a todos saliendo? Sí, me los imagino perfectamente. Ellos se los imaginan perfectamente. Ah, estás peor que yo. Ellos se los imaginan como... Ellos son presos políticos, hay que largar los presos políticos. Son unos caraduras. Al estilo 73, al estilo 73 con Cámpora. Pero no te quepa la menor duda de que piensan eso. Si lo llevan a cabo, no, no lo sé. Pero que lo piensen... Perdón, ahora, escúchame, con la causa de los cuadernos. Ya no hay cuadernos, hay fotocopias. Hay empresarios que dijeron, yo llevé la plata. A ver si me entendés. Yo la llevé. Y los tipos se van a comer un par de años de cana seguro, le van a bajar la pera porque se arrepintieron. Pero no es que el delito no existió. Ya nadie puede decir los delitos no existieron. López, ¿qué tiraba bolso con Carolina? ¿Con qué tiraba bolso? Por eso, a ver, para empezar a cerrar la grieta. Si vos empezás a decir cuadernos, mirá qué fácil. Decir cuaderno no diga fotocopia. No, claro, eso sin duda. Cuaderno, cuaderno, no fotocopia. No pueden pasar de... No, claro. No pueden pasar. Hay que entender que aquí hubo 12 años con todo el Estado institucionalizado donde se dijo la Argentina hay que partirla en dos, entre la patria y la antipatria, siguiendo a Laclau, que Laclau es el gran gurú de ellos y que es el que recomienda esta partición. Bueno, me parece que es totalmente ingenuo creer en un mundo de polarizaciones, además, creer que todo es lo mismo. Porque después hay como una corriente de, bueno, yo estoy fuera de la grieta, estemos fuera de la grieta para la Unión Nacional. Cosas, digamos, acá hubo un movimiento que cuando le ganaron no se presentó a entregar las... Bueno, eso fue increíble, eso fue increíble. No entregó el poder. No entregó el poder. Eso solo. Decidió que era la dictadura lo que se venía, que había que hacer una resistencia con piedras, con escraches. Es decir, después de haber hecho lo que hizo, perseguir periodistas, jueces, mandar la FIP y destruir y amedrentar y todo. Entonces, muchachos, a ver, me parece que acá hay una resurrección de la teoría de los dos demonios, ¿viste? Hay dos demonios y después están todos los demás mirando desde afuera como... No, no. Acá hay una discusión y hay un grupo con un proyecto autoritario. El otro proyecto... Después hay fanáticos del otro lado. Y yo lo entiendo eso, porque son fanáticos de trolls, fanáticos de... No sé si trolls o simplemente militantes. Cada vez hay más militantes. Que más militantes tecnológicos. Son tecnológicos y yo tengo la impresión de que son más virtuales que callejeros. Bueno, te digo, yo el mismo error en otro sentido que lo que está cometiendo el gobierno cuando excede el uso de la tecnología. El mensaje de Macri el otro día de Facebook saliendo de un ropero... Sí, sí, una tontería, ¿no? Sí, sí. Aunque un Focus Group te dé una cosa... Hay supersticiones de la modernidad. Hay supersticiones de la modernidad también, sí. Consulten a la gente. ¿Qué es esto de Focus Group? Hay algo que se llama alrededor de ustedes, que se llama gente. Hablen con ellos y vean qué carajo les pasa. Así es. ¿No? Hay como un exceso de que cuatro boludos en un cuarto van a entender lo que piensan 40 millones. Y no es así. No es así. No es así. No es así. Y cada vez es menos así. Porque todos notamos lo que está pasando. Es imposible. A todos nos pasa de escuchar críticas cada vez más fuertes al gobierno con razón. Con razón. Con razón. Y además es cierto, Jorge, que las cifras mandan, digamos. Yo lo que quiero siempre explicar es que lo que estamos sufriendo tiene que ver mucho con el pasado. Se podía hacer de otra manera. Viste, vos podés sentar acá economista que te dice, no, yo lo podría hacer así. Sí, son todas teorías. Todo bien, pero a la hora de... Pero las tarifas... Las tarifas, regularizar las tarifas. Que cuando vos le contás a un español, a un francés, a un inglés, o a un brasileño, o a un chileno, lo que pasó con las tarifas, no lo pueden creer. Es que no lo pueden creer. Ninguna de las dos cosas. Yo creo que no pueden creer que se regalara y no pueden creer lo rápido que se ajustaron. Claro, bueno. Tampoco. Claro. Porque vos no podés estar bajando el sueldo de la gente y subiendo el colectivo, digamos, ¿no? Sí, sí, es así. Yo acá escuché decir, paguemos la luz en cuota. ¿Cómo? Un disparate. ¿Cómo voy a apagar la luz en cuotas? No quiero, me niego a apagar la luz en cuotas. Yo creo que la idea de normalizar, lo que más valoro de Cambiemos es la idea de normalizar, ¿no? Hacer un país normal. Lo primero que normalizar está ya todo por el aire. Porque la Argentina vive en la anomalía, le encanta vivir en la anomalía, está cruzada por el populismo hasta en su cultura profunda, está cruzada por mafias, está cruzada por corrupción. No, es un país imposible. Es un país donde vos querés modernizar es gravísimo, ¿no? Sí, sí, es imposible. María Eugenia Vidal quiere normalizar la bonanza. Tiene que ir a un cuartel. Esto es la Argentina, digamos, ¿no? Y me parece a mí que ellos cometieron muchos errores y que ahora la votación final es una votación que es dramática porque debería ser una votación de decir, miren, señor, ustedes hicieron algunas cosas bien, otras las hicieron mal, que venga otro, por ahí, que venga otro. Pero claro, el otro quiere plantear un cambio de sistema de vida. Si ya nos obliga no a votar por cómo manejaron la inflación, sino por en qué vida, en qué país queremos vivir, en qué sistema de país. Es brava la cosa, ¿no? ¿Qué falta de liderazgo a Macri en estos años? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que tal vez tenga, esté cruzado por el peronismo, lo que voy a decir ahora, y uno esté acostumbrado, no, lo digo en serio, que uno esté acostumbrado a un líder más tradicional, digamos, ¿no? Un líder que proteja y un líder que salga. Uno de los grandes problemas del gobierno es que no creyó necesario salir a discutir temas que la oposición le fue instalando claramente, por ejemplo, era un gobierno de ricos, para ricos se lo instalaron instantáneamente. Creo que el creador fue masa. Ni siquiera fue el kirchnerismo, fue masa. Después, la idea del fracaso, el gobierno ya fracasó de manera irreductible, que venga el próximo. Para que acá fracasaron... Sí, lo del helicóptero, claro. Acá fracasar, fracasan todos, vamos a decir la verdad. A ver, los kirchneres fracasaron catastróficamente, ¿no? Vos para atrás, De la Rúa, Dualde, Menem, Alfonsín, yo lo quiero mucho, Alfonsín. ¿Viste? Le pedí perdón por mi negocio. Pero la hiperinflación fue un fracaso de los grandes fracasos económicos. O sea, acá fracasar económicamente, fracasaron todos. Entonces, le van instalando al gobierno ese tipo de cosas, ya fracasó de manera irreductible, es un gobierno así, ¿no? Y ellos no tienen la política, ni el interés, ni la pericia de salir a discutir y a debatir y explicar las cosas, ¿no? Y eso creo es uno de los grandes déficits políticos que tiene Macri. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Conoce más en macro.com.ar. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Hay un punto donde el gobierno también sobredimensionó a Cristina al punto de transformarla en más importante de lo que era. Yo no sé qué hubiera pasado si el gobierno hubiera tomado otra actitud con respecto a la política. Yo no sé. Yo tengo la sensación hoy de que dejaron que Cristina creciera con sus propias cagadas, digamos, ¿me entendés? Y entonces al tenerla todo el tiempo viva, pensando es ellos nosotros, es ellos nosotros, terminó creciendo Cristina por culpa en algún lugar de ellos. Yo ahí creo que estás subestimando a Cristina. Y yo creo que Cristina es un gran cuadro, de verdad, es un gran cuadro político de algo que a mí me parece que es muy malo para la Argentina, pero a mí me parece que es legítimamente la única dirigente que logra sobrevivir. Fíjate que ya tiene falta de audacia, de talento y de idea del resto del peronismo. Que es el gran problema de cómo sacamos a Cristina. Se pusieron el primer día a tratar de sacar a Cristina. Nunca pudieron. La mitad está tratando de arreglar con Cristina y la otra mitad está viendo a ver si la enfrenta desde una posición de... Cristina es una dirigente importante. Igual también tiene que ver con el nivel general de la clase política. Acá nos asombramos porque alguien habla de corrido. De verdad, de verdad. Pero, Cristina... Digamos, la gente habla de corrido. La gente habla de corrido, lee y escribe, digamos. Pero yo no la... Que alguien diga un discurso de 10 minutos tampoco es... Yo no la subestimaría, yo no la subestimo. No, yo no la subestimo. No, no, no. Y acordate que siempre un peronista... Cristina fue muy valiente todo el tiempo. Muy valiente todo el tiempo. No, pero además la idea es... Aparte esa cosa de que doblan la apuesta cuanto más acorralados están, eso hay que tener bolas para hacerlo. Y además ella representa cabalmente ese pensamiento que existe en la Argentina. Sí, sí. A mí me gustaría que no existiera, que fuera de otro modo. A mí me gustaría que partes de los valores que ellos representan estuvieran dentro del sistema, no que quisieran destruir el sistema democrático tradicional. Sí, claro. Cuando ella dice que hay que hacer una nueva constitución. Lo dice ella. Quieren reformar la constitución para sacarle las partes liberales y poner... Sí, claro. Pero a mí no me gusta eso que hace Cristina, pero admito que ella tiene más talento que los otros y por eso sobrevivió y es legítima. No creo que esté inventado. Yo no creo que sea ilegítima. De hecho, fíjate que nunca se dijo que Cristina fuera ilegítima. Sí, sí, sí. Que venga el que venga, que venga ya que el destripador. Hay algunos sectores que están muy mal y dicen, bueno, que venga ya que el destripador. Otros tienen miedo porque ya que el destripador es parte del problema, ¿no? Claro. Es bien interesante lo que pasó en el 2001. No estoy haciendo un parangón con que estamos cerca del 2001 ni de lejos. Pero, a ver, ¿qué pasó? Posteriormente, Menem era uno de los grandes culpables y la gente creyó claramente que era uno de los grandes culpables. Vamos a ver cuántos creen de verdad que lo que está pasando tiene que ver con las cosas que hizo Cristina Kirchner en una gran medida, ¿no? Yo diría un 60% por lo menos. El problema es que en su momento, cuando Macri asume, la situación nunca llega a explotar. Y ella no lo explica. Y vos, a vos no te conmueve la ficción de una explosión. Te conmueve una explosión. Por supuesto. La ficción de una explosión, antes de saber, capaz no. Bueno, pero acá a Menem tampoco le había explotado. Dejaron siempre la bomba y le explotó al que venía. Es cierto, le explotó al que venía. Pero fíjate vos, aún sabiendo la gente que Menem había sido gran culpable del 2001, Menem le ganó a Néstor Kirchner. Sí, claro, le ganó, sí, por dos puntos. Un expresidente peronista culpabilizado por la mayoría de la sociedad... Gana en la primera vuelta. Tiene 25% de entrada. Sí, claro. 25% de entrada, digamos, ¿no? Así visto, tampoco hay tanto por lo cual asombrarse que ahora Cristina tenga el 30%. Me parece que no. Me parece que no hay tanto que asombrarse. Son los líderes peronistas que, bueno, el peronismo los sigue en alguno. Ahora está fragmentado el peronismo y vamos a ver qué sucede, digamos, ¿no? No es verosímil que un gobierno que haya dado tantas malas noticias sea reelecto. Y no es verosímil que una mujer que tenga tantas causas judiciales... Sea reelecta. Sea reelecta. Las dos cosas son inverosímiles. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PyME con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PyME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre. 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 Cerca siempre.